Hola, ¿cómo están? Yo soy Maggie y esto es WorldComics. WorldComitas, uno de los actores más queridos de Hollywood es sin duda Keanu Reeves, más conocido por interpretar a John Wick, uno de los hombres más rudos e invencibles en el cine de acción. Y también por interpretar a Neo en la trilogía de ciencia ficción llamada Matrix, la cual hizo ya hace casi dos décadas. Es así que pensamos que muy pronto y posiblemente lo veremos como un héroe o incluso un villano en el universo cinematográfico de Marvel. Y bueno, este podría unirse al elenco de la nueva película Los Eternos. Y de acuerdo con un portal especializado del medio, el intérprete se encuentra ya en negociaciones con los productores de la cinta, pero todavía no han firmado ningún contrato. Pero ya están en eso. Y tampoco se conoce cómo será el personaje de Reeves, aunque se dice que está siendo considerado para interpretar a Drewick, el villano de la película de Chloe Yao, cinta que también será protagonizada por estrellas como Angelina Jolie. Y es que la verdad Warcomitas es fácil imaginar por qué lo están considerando, y es que no es solo un gran actor, sino que se trata de uno de los nombres más famosos en el cine taquillero. Y si recuerdan Warcomitas no es la primera vez que escuchamos rumores acerca de su posible entrada al universo cinematográfico de Marvel, ya que en el pasado se escucharon rumores de que fue considerado para interpretar a John Rock en Capitana Marvel, pero no pudo unirse debido a sus compromisos con John Wick. El cómic Los Eternos, creado en la década de los 70 por el legendario Jack Kirby, el padre de personajes muy importantes para Marvel, como lo son los X-Men, los Vengadores o los Cuatro Fantásticos, donde narra la historia de una raza de superhumanos que entran en una guerra por sus homólogos destructivos, los cuales se denominan Los Desviantes. Es así que se espera que la película de Los Eternos se desarrolle hace millones de años, cuando los seres cósmicos, conocidos como los celestiales, experimentaban para crear seres con superpoderes. Mientras tanto, en Spider-Man lejos de casa, nuevos trajes y material inédito de la película de Sony y Marvel, nos trajo los avances chinos. Warcomitas, el desenlace de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel con Tom Holland como Peter Parker se estrena en julio de este año. Y como ya sabemos, Warcomitas, la cinta del Hombre Araña llega antes a China, el 28 de junio para ser exactos, y ya podemos echarle un vistazo a las nuevas promos para este país asiático con nuevos trajes y más importante material inédito. Bueno, se muestra el traje rojo y negro que lucirá Spider-Man, el cual no es novedad, pero no podemos decir lo mismo de los otros prototipos que aparecen en el video, cuando Peter está confeccionando sus nuevas mallas, entre las alternativas supuestamente diseñadas por Tony Stark y se destaca una versión muy fiel de Iron Spider de los cómics. Es así que lucirá una gran cantidad de armaduras. Además, el pupilo de Iron Man también sale usando las gafas de su mentor en la promo, las cuales le ayudarán muchísimo. Pero lo que parece ser un viaje recreativo y de descanso no terminará de la mejor manera en que comenzó, cuando Fury reclutó al joven héroe para una nueva misión que lo asociará con Misterio, supuestamente un héroe de otro universo. Además, este tráiler está cargado de imágenes nunca antes vistas, el poderío de los elementales. Aparentemente, y gracias a los eventos anteriores de Endgame, se hizo un agujero en la realidad, abriendo un portal que permite hacer viajes interdimensionales. Y bueno, juntos Misterio y Spider-Man lucharán contra los elementales. Pero Peter no debería confiar demasiado en su así llamado nuevo aliado, dado las formas de convivencia del personaje en los cómics. Y bueno, Warcomitas, los momentos más importantes de este último clip involucran los dispositivos de Tony. Obvio, esto no le quitan la capacidad a Peter de ser un superhéroe. Y en todo caso, la próxima aventura podría consolidar su estatus como uno de los principales héroes de la franquicia. Además, para todos los que quieren ver más de Los Vengadores, pues habrá que esperar, pues revelan la fecha de la próxima película de Los Vengadores. SeaWorld comitas un nuevo crossover de Marvel llegará hasta mayo, pero de 2022. Y es que luego del gran revuelo que causó Vengadores Endgame, que aún está en espera de convertirse en la película más taquillera de la historia, muchos fanáticos ya comienzan a preguntarse cuándo saldrá la quinta cinta en donde aparezcan juntos los superhéroes de Marvel. Y la fecha ya se conoce de manera extraoficial, y es el 6 de mayo pero de 2022. Es decir, World comitas que serán tres largos años que tendremos que esperar para poder ver un crossover de Marvel. Pues el plan es tal y como se hizo en la fase 1, y se presenten primero las cintas individuales de los superhéroes, desde secuelas de algunos ya conocidos hasta nuevos integrantes como una Thor mujer. Pero ¿y quiénes serán los nuevos Vengadores? Bueno, pues la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, obvio, tendrá la ausencia de la mayoría de sus fundadores. Por eso se cree que estarán encabezados por Spider-Man y Thor, quienes seguirán contando con la ayuda de Capitana Marvel, Pantera Negra, la Bruja Escarlata, los Guardianes de la Galaxia, el Hombre Hormiga, la Avispa y Falcon, pero ahora como el nuevo Capitán América. Y es muy probable que también podamos ver el retorno división. World comitas, estamos seguros que vienen cosas muy interesantes, nuevas y geniales para las siguientes fases del universo cinematográfico de Marvel. Es así que tenemos que esperar con mucha, mucha calma. World comitas, eso es todo de mi parte, nos vemos pronto, chao.